Una reunión nacional de la dirigencia cívica en el departamento de Pando, en la capital Covija. El último en llegar, el último dirigente cívico en llegar a esta cita, fue el presidente cívico de Tarija, Adrián Ávila, quien arribó hoy al aeropuerto de Covija, indicando que tratarán el paquetazo de leyes en rechazo a la malla curricular, lo que calificó como la confiscación de los aportes con la gestora pública. Habla del rechazo a leyes, que la incluyen en un paquete, la malla curricular y la confiscación de aportes que dicen ellos se consumará a través del manejo de los recursos por la gestora pública. Es un rechazo enfático a este paquete de leyes, un rechazo a la confiscación de los recursos de los jubilados con la nueva gestora, un rechazo a la malla curricular y a la indiferencia por parte del gobierno ante todas las reivindicaciones del magisterio. Así que hoy justamente vamos a tratar toda esta problemática actual que en Bolivia ya tenemos a todos estos sectores movilizados, con lo que corresponde como Comité Cívico de Bolivia es analizar y seguramente vamos a sacar alguna determinación de que nos vamos a adherir a todas estas movilizaciones, vamos a tratar de organizar en todo el territorio nacional todas las reivindicaciones, todas las molestias, las protestas de los distintos sectores para que se haga una sola movilización a nivel nacional, siempre en el marco de lo pacífico, de lo constitucional, buscando de que se anulen totalmente este paquete de leyes que son muy, muy peligrosos para todo el pueblo boliviano, como así también se puedan sentar en una mesa de diálogo con los maestros para ver esta nueva malla curricular, atender sus demandas y por supuesto que esta gestora pública que a través de un decreto quiere confiscar los recursos de todos los jubilados y de todos los asalariados en el país para administrarlos en momentos que todos sabemos que el gobierno está en crisis. Bueno, de Cobija nos vamos de ese punto del país, nos vamos hasta el sur, nos vamos hasta Sucre, donde el alcalde de Sucre, Enrique Leaños, que es también presidente de la FAM, la Federación de Asociaciones Municipales del país, ha dicho que esa reunión de la Dirigencia Cívica Nacional en Cobija es una reunión política, de un encuentro de políticos, dijo que solo buscan conflictuar el país y que es parte de la oposición política. Mire, nosotros mantenemos una posición siempre, cuando supuestamente un comité cívico adopta una posición política, pierde total legitimidad y total legalidad. No puede un comité cívico ser opositor o ser oficialista, se supone que un comité cívico defiende los desarrollos y produce o procura el desarrollo de su región. ¿Cómo se desarrolla una región? A través del diálogo, a través del consenso y a través de buscar financiamientos para que esta región desarrolle. No conflictuando, no mintiendo, ni provocando acciones que vayan en desmedro de la población. Por lo tanto, para nosotros, cuando ya alguien pone una posición política que están confundiendo muchísimo con la parte cívica, es deslegitimizar y no creemos que esta sea una instancia válida. Entonces, para nosotros, cualquier comité cívico que adopte una posición política definitivamente es un comité cívico que no tiene legitimidad desde ningún punto de vista. Nosotros, nos había anunciado nuestro presidente ya el año pasado que este proyecto estaba en marcha. Pedíamos nosotros que se agilice porque realmente nos da a nosotros un respiro, nos da una satisfacción, una solvencia en lo que es la parte económica. No es el primer país que lo hace, o sea, la mayoría de los países tiene ya estas leyes y nosotros más bien estábamos retrasados. Creemos que es un gran paso para nuestra economía. Además que nosotros también producimos este material y es algo que no va en subidas y bajadas como normalmente lo hace el euro o el dólar y no vamos a estar ya sujetos a eso. Es una riqueza, una moneda, podríamos decir, de alguna manera, mucho más estable y definitivamente algo que le conviene a Bolivia. Ya desde su aprobación inicial, mire cómo ya la propia visión externa hacia nuestro país ha ido mejorando y estamos seguros que va a seguir mejorando. En esta línea y respecto a esa anunciada reunión nacional hoy martes en Cobija, reunión nacional de los cívicos, el diputado Germán Sángelo Céspedes de la línea Evista dice que la ineficiencia de los ministros del presidente Arce le dan armas a los cívicos para que vuelvan a convulsionar el país. Primera, yo creo que no estamos ahorita para hacer paro cívico bloqueo de camino porque a lo único que nos vamos a hacer daño es entre nosotros mismos los bolivianos. Un bloqueo va a afectar solamente al Camba, al Chapaco, al Paseño, al Potosino. Estamos mal económicamente y seguir haciendo bloqueos, paro de camino, vamos a ahondar más a que nuestra economía cada vez esté peor. Ya lo han dicho los del Ejecutivo que estamos mal económicamente, pero también acá hay una incapacidad de los ministros. Estamos viendo que a quienes después les favorece un bloqueo, un paro cívico, al único que les favorecen es la derecha porque se están nuevamente rearticulando y nosotros les estamos dando las armas para que ellos se rearticulen. Yo creo que aquí lo que debieron de hacer los ministerios del área correspondiente es primero acudir a los medios de comunicación, hacer una socialización, evitar pues si hay una ley que está haciendo que nuestra población nuevamente salga a las calles, hay que paralizarlas, hay que ir a socializarlas, convocarlos a todos, no mirar el color político. Bolivia necesita respuesta a los problemas, pero sin embargo solamente quieren socializarse entre ellos y a los sectores movilizados no lo toman en cuenta. Es por ello que yo digo que basta de la incapacidad de algunos ministerios una vez por todas que se pongan la camiseta y convoquen a un diálogo. Hay que decirles que las leyes, que este paquetazo de ley ya han sido paralizadas, eso públicamente nosotros hemos pedido y se han paralizado esas leyes, pero sin embargo pues el Ejecutivo sigue apoyando de alguna u otra forma que estas movilizaciones se lleven adelante. Cambiamos el ámbito informativo y hablamos del incremento salarial que ya es tradicional el primero de mayo que se hace por el Gobierno Nacional a través de un comunicado en esta fecha. La mañana de este martes 25 de abril la Central Obrera Boliviana entró nuevamente a una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía donde indicaron, buscarían nuevamente encontrar una cifra justa entre ambos sectores para poder integrar al sector empresarial y también a las instituciones del país. Sin embargo, esta reunión no dio frutos y se entró a un nuevo cuarto intermedio en el cual los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, en el que incluso los fabriles hablaban con la prensa más temprano, señalaron de que ahora van a buscar una reunión directamente con el presidente Luis Arce Catacora, ya que la propuesta que habían dado el Ministerio de Economía, del 1.5% y el 3% al salario mínimo nacional y al haber básico, no era ni siquiera lo mínimo que de lo que ellos buscaban. Han indicado que continúan con la interpretación de un 10% al incremento salarial para esta gestión. El día de hoy precisamente se ha efectivizado la reunión que estaba en un cuarto intermedio. Tenemos una propuesta la cual no es suficiente todavía, por lo tanto hemos vuelto a declarar un cuarto intermedio para una reunión posterior. Eso seguramente lo vamos a viabilizar con el compañero Juan Carlos Guarachi y por lo tanto el día de mañana quedan convocados a todos nuestros dirigentes, tanto de las confederaciones como de las federaciones nacionales, Codes y Cores, a un ampliado nacional de emergencia que se va a realizar en las oficinas de nuestra sede sindical. En ese entendido quedan convocados todos los sede. En este momento no podemos decirles nada al respecto porque estamos en un cuarto intermedio. ¿Ha rechazado entonces esta contrapropuesta del gobierno a la propuesta que ustedes realizaron, don Gustavo? Estamos, claro que se ha rechazado, pero no es suficiente. Para la central obrera boliviana no es suficiente toda vez que nosotros tenemos márgenes que realmente hemos presentado luego de haber hecho un análisis exhaustivo sobre toda la situación que se ha presentado y se presenta en este momento dentro del espectro económico que tenemos como país. Mañana tenemos nosotros un ampliado de emergencia que se va a realizar en las oficinas o en las instalaciones de la central obrera boliviana. A partir de las nueve de la mañana, ahí vamos a analizar exhaustivamente todo lo que está aconteciendo en las diferentes mesas de trabajo. Es que seguramente vamos a tener una reunión, no sabemos cuándo y en qué momento con el compañero presidente Luis Arce Cattagor. Vamos a hablar del primero de mayo. ¿Hay tiempo suficiente? Tenemos el tiempo suficiente porque al fin y al cabo lo que se tenga que dar como incremento y tanto, bueno, incremento en su generalidad va a tener que favorecer necesariamente a todos los trabajadores. Bueno, como diría alguien, si es por pedir uno puede y tiene el derecho de pedir lo que sea o pedir lo que quiera o lo que necesite. Otra cosa es encontrarse con la realidad así, descarnada, desnuda, real, física, materialmente hablando. ¿Qué dicen los empresarios privados al respecto? Esta mañana habló el presidente de los empresarios privados de La Paz, don Rolando Kempf. Dijo que los empresarios son respetuosos de las determinaciones que toma el gobierno. Pero ojo, esas determinaciones que toma el gobierno pueden ser para bien o para mal. Recordemos el tiempo cada vez más lejano y ojalá esté siempre mucho más lejos el tiempo de la UDP donde los trabajadores de la mano de la entonces gloriosa central obrera boliviana pusieron contra la pared al presidente Hernán Silesuazo y le arrancaban no solamente incremento salarial cada tanto sino que le arrancaron un incremento salarial con escala móvil porque los trabajadores estaban convencidos que esa era la solución. Y no se daban cuenta que desataría lo que sucedió, que desataron un proceso inflacionario que no lo paró nadie hasta que llegó el 21.060 para hacer la aprobación de nombres. Llegó el 21.060, más de 30.000 trabajadores mineros fueron echados a la calle, fueron relocalizados, muchos de ellos fueron a parar al Chapare, a producir hojas de coca, otros tuvieron que comenzar a buscárselas como electricistas, plomeros, albañiles, ayudantes, los llamados cuentapropistas, los que se la buscan cada día por cuenta propia, haciendo una serie de cosas para sobrevivir. Bueno, pero aquí lo que se quiere rescatar es que estamos frente a la necesidad de que el gobierno nacional tome una determinación, una decisión seria y que además sea una decisión responsable. Volvemos con los empresarios. El presidente de los empresarios privados de La Paz dice que los empresarios son respetuosos de la ley y van a acatar lo que el gobierno decida, pero vuelve a insistir, las decisiones son para bien o son para mal. En este momento, dice don Rolando Kenf, de los empresarios privados de La Paz, ni los empresarios privados ni el gobierno están en condiciones de soportar que sea un incremento salarial en razón de la situación del momento actual económico que vive el país y que por lo tanto ellos apostarían, dice los empresarios privados, a que se cuiden las fuentes de trabajo, a que la gente que tenga un trabajo lo mantenga, que la estabilidad económica se resguarde y que por lo tanto por esta gestión se ordene o se disponga a un congelamiento de sueldos y salarios, aunque suene mal al oído, pero que sea una medida que finalmente en el tiempo preserve, por lo menos en esta gestión, ayude a preservar la estabilidad económica. Presidente, los empresarios señalan que, ¿de qué serviría un incremento de lo que sea, del nivel que sea, si luego va a desatar como primera medida un incremento de los costos de los productos de la canasta familiar y luego eso solo, se maneja solo como la bola de nieve y puede desatar una inflación que puede llegar a una hiperinflación que nadie quiere. Y menos los trabajadores que resultan ser los más afectados cuando sucede un fenómeno de esta naturaleza. Pero no nos olvidemos que hay en este momento tres posiciones en la mesa de consideraciones. Está el de la central obrera boliviana que exige el 10% de incremento al haber básico, al salario al haber básico, y exige también el 10% al salario mínimo nacional. O sea, 10 y 10. El gobierno dice, esto es difícil, por no decir imposible. El gobierno ha ofrecido 1.5, un incremento de 1.5% al salario, al haber básico, y 3% al salario básico, ¿no? Al mínimo nacional. 3% al mínimo nacional. Ahí tenemos dos propuestas. Pero aparece la tercera, a la que ya hemos hecho referencia, que es la propuesta que lanzó, así como globo de ensayo, el diputado Rolando Enrique Cuellar, y dice que ante la imposibilidad o ante la peligrosidad de decretar un aumento salarial que después sea insostenible y que provoca una hiperinflación, que él propondría que el gobierno se comprometa con un bono que llamaría un bono familia, un bono de mil bolivianos por única vez para todos, ¿no? Públicos y privados, de tal manera que se pueda proteger la estabilidad económica. Bueno, son propuestas, y aquí está la palabra del presidente de los empresarios privados en La Paz. Venimos de una situación económica difícil, la pandemia, la guerra de Ucrania, venimos con una situación de crecimiento pequeño el año pasado, este año se proyecta un producto interno bruto de dos y fracción adicionalmente de crecimiento. O sea que estamos en una coyuntura difícil, estamos en un momento complicado. Ahora, ¿qué hablamos del tema laboral? El tema laboral, tenemos aproximadamente un millón de personas que trabajan en el marco de la jubilación, que tienen jubilación, que tienen salud y que tienen todo. Pero tenemos cinco millones de informales. O sea, ese es el trabajo que tenemos que generar, incorporar los informales a la formalidad. En ese sentido, como empresarios, pedimos al gobierno, pedimos a la COP, que pudiesen haber reuniones tripartitas, es decir, la COP, el gobierno y los empresarios. Ese es algo fundamental que está establecido en la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, en base a todo lo expuesto, sugerimos y recomendamos que no haya un incremento salarial por el presente año por la difícil situación económica que estamos atravesando. La COP plantea un 10%, es un tema exagerado, ¿no? No, no lo pueden pagar los empresarios, tampoco lo puede pagar el gobierno, porque el gobierno tiene muchos empleados en las empresas públicas y también en la administración pública. Por lo cual, no creo que lleguemos a cifras elevadas. Bueno, hablamos ahora del ex presidente Evo Morales. Se había conocido que el ex presidente estuvo internado por algunos días, hace algunas semanas atrás, en un hospital en Cochabamba. Bueno, lo último que se conoce es lo que revela el periodista venezolano Napoleón Bravo, quien a través de su cuenta de Twitter, asegura que el líder del movimiento al socialismo estaría en el hospital o estaba en el hospital de clínicas de Caracas. El periodista Bravo relató que Morales había ingresado al hospital con el nombre de Juan Ayma. Y claro, si recordamos, él se llama Juan Evo Morales Ayma, pero había sido registrado en el hospital de clínicas como Juan Ayma. Tras este hecho, el senador Leonardo Loza, el MAS, confirmó el viaje del ex presidente Evo Morales. Dijo que había recibido una invitación en Venezuela y ayer lunes le han hecho un chequeo médico. Dice, todo está ok, todo está positivo. Pasado mañana, Evo Morales ya va a estar en Bolivia. No fue para una nueva intervención, sino para un chequeo general, dijo Leonardo Loza. Hace unos días, el expresidente Evo Morales dijo que había sido internado en la clínica Los Olivos para tratarse de una infección urinaria. El periodista Napoleón Bravo, en su cuenta de Twitter, este martes, escribió otro tuit que dice Evo Morales dado de alta en clínicas Caracas después de un estudio urológico. El periodista de Venezuela Ante el conocimiento de esta noticia por un periodista de Venezuela, los diferentes repercusiones políticas nos hicieron esperar. Comunidad Ciudadana, a través de su diputado Alejandro Reyes, fue la primera tienda política que indicó que Evo Morales estaría buscando victimizarse con su viaje a Caracas por supuestas versiones y complicaciones de su salud, ya que indica que en los próximos días tendría que presentarse en la Fiscalía de Puno, Perú, a declarar. Reyes le ha pedido a Evo Morales dejar de victimizarse y asistir con la justicia. Seguramente aquí hay dos cosas importantes, primero siempre busca victimizarse y seguramente su salud con eso está jugando, está diciendo que seguramente no tiene la confianza de atenderse en este país, que el gobierno lo persigue, que lo persigue la oposición, que los médicos no lo quieren, no lo atienden, pero la realidad es que es un distractivo como lo hizo siempre, aprovecha de salir del país para resguardarse y en todo caso cuestionamos pues sus dichos de hace unos meses donde él decía que si se presentaba en el Perú iba a ser recibido por millones, por lo tanto que se presente ahora y veremos si son millones de personas o de policías. Primero siempre busca victimizarse y seguramente su salud con eso está jugando, está diciendo que seguramente no tiene la confianza de atenderse en este país, que el gobierno lo persigue, que lo persigue la oposición, que los médicos no lo quieren, no lo atienden, pero la realidad es que es un distractivo como lo hizo siempre, aprovecha de salir del país para resguardarse. Una vez más el diputado Ángelo Céspedes de la línea de vista ha salido a reclamarle al gobierno que defienda al expresidente Evo Morales, Ángelo Céspedes dice que se trata de una alianza del Ejecutivo con la oposición política, principalmente decreemos, para cerrarle el paso a un potencial candidato Evo Morales, por ello se benefician, dice ambos, tanto el gobierno como la oposición, se benefician al cerrar el paso a Evo Morales y así disminuir o restar un potencial candidato en las próximas elecciones, dice Ángelo Céspedes. Hoy día estamos un poco molestos, un poco preocupados, resulta que nuevamente la derecha internacional con sus aliados aquí a nivel nacional quieren callar la voz del hombre que está denunciando las irregularidades, el hombre que ha denunciado a más de 70 muertos en Perú. resulta que yo el 31 de enero presenté una nota a la Cancillería para que asuma su responsabilidad y defienda pues no solamente al expresidente Bolivia como ha sido Evo Morales sino por ser un ciudadano porque cualquier ciudadano en otro país necesita tener el respaldo y el acompañamiento pues de sus autoridades pero hasta hoy día hemos visto un silencio cómplice de la embajada boliviana en Perú, un silencio cómplice de la Cancillería, un silencio cómplice del gobierno nacional por no respetar y no apoyar a una persona que está siendo injustamente denunciada. Algo gracioso, resulta pues que ahora lo citan a declarar a Evo Morales pero sin embargo pues primero que le levanten el estatus de persona no grata que se decían primero, o sea quieren citarlos, sabemos que esa citación pues no tiene ni pie ni cabeza pero sí lamentamos que nuestro gobierno nacional no que haga un silencio cómplice que esté favoreciendo. Sabemos que hubieron reuniones meses atrás entre personeros del Ministerio de Justicia y la gente de Creemos donde se le pedían que el diputado o gente de Creemos denuncie internacionalmente a Evo Morales. Por su parte la senadora de Creemos, Centarrec, ha dicho que es evidente que hay un problema personal entre Evo Morales y Luis Arce, pero también ha dicho que Evo Morales no puede victimizarse tiene que ir a responder por un tema en el que él se metió y debe responder por su intervención allí en Perú. Lógicamente aquí hay una fractura muy clara en el MAS Bueno, Evo Morales tiene personalmente un problema con Arce Catacora cuáles habrán sido los arreglos que tuvieron ellos que no fueron cumplidos y que está cobrándole cuenta y es evidente que está solo en este problema internacional porque el presidente Arce Catacora pues evade la posibilidad de defenderlo de tomar un partido en el sentido de poder explicar quizás la presencia de él en el Perú pero él, lógicamente Evo Morales cometió un intervencionismo en Bolivia son muy celosos de la supuesta soberanía nacional que nadie puede emitir opinión ni intervenir en asuntos políticos sin embargo él fue a Perú y estaba armando cuadros y estaba generando toda una situación que es posible interpretarla como un complot y por lo tanto los peruanos se están defendiendo en ese sentido y va a tener que responder ante la justicia el MAS, su guión preferido es victimizarse toda la vida ellos son víctimas y ponen a los demás de culpables en realidad, o sea, las personas que son víctimas de los abusos de ellos de los excesos, de la violencia se convierten en los victimarios es el guión de los cubanos Por su parte, el senador del Movimiento al Socialismo del Alas Renovadora, Félix Aspi, indicó que sí el país vecino de Perú está en todo su derecho de invitar a declarar a Evo Morales por el atentado a la integridad nacional sin embargo, ha pedido al vecino país cumplir con todo lo que es la normativa internacional por quien digan que no por la manera amenazadora o una manera de buscar el miedo en el expresidente él mismo pueda llegar a declarar Perú tiene derecho también de convocar, pero por vías correspondientes no directamente Evo Morales es un ciudadano boliviano está convocado por una fiscalía en otro estado y por lo tanto hay normativas internacionales dentro del derecho internacional público que ustedes lo conocen ampliamente son vías, no es nomás convocar y que de miedo Evo Morales va a ir o Félix Aspi va a ser convocado, no sé, en algún parte del mundo y de miedo va a ir sino que yo estando aquí en mi país tiene que ir curso si el fiscal de alguna parte del Perú tiene que tramitar a su fiscal del distrito y este a su fiscal general de su estado y este fiscal tiene que tramitar a su canciller para que mediante nuestra cancillería tiene que pasar a la Fiscalía General del Estado Boliviano así sucesivamente y primero cuidando siempre si hay algunos acuerdos donde no se vulneren los derechos fundamentales de las personas por lo tanto eso es un proceso largo no de miedo, no va a ir Evo Morales es un, más que todo, es un expresidente boliviano no es por lo que yo sea evista, no sea contrario cualquiera tiene que hacer es respetar los derechos de cualquier boliviano por lo tanto tiene un mecanismo de trámite de convocatoria para ir a presentarse si es que el Estado boliviano correctamente está pedido le dará pues su curso porque se llama eso se llama el exhorto dentro del manejo jurídico de los Estados El senador Leonardo Loza uno de los hombres fieles de Evo Morales ha dicho a los peruanos a ver si son capaces pues si quieren a Evo Morales que vengan a buscarlo a ver si se atreven El gobierno peruano en lugar de zarcir ese daño de más de 60, 70 muertos en el golpe de Estado del pueblo peruano en lugar de perseguirla, procesarla como corresponda a los que han asesinado al pueblo, pueblo lamentablemente hoy en día quieren hacerse pagar con la figura de Evo Morales con una supuesta citación para la declaración correspondiente consideramos que es una total persecución política para remeter y bajar el liderazgo opacar el liderazgo internacional que tiene Evo Morales La justicia peruana está actuando a lo al revés yo diría, recalco esa justicia que estoy seguro está siendo sometido al gobierno que tiene en el Perú que no corresponde al pueblo peruano está cumpliendo un objetivo político una instrucción política una decisión política inclusive no, ni siquiera solo del gobierno peruano esto estoy seguro viene de mucho más allá en contra de Evo Morales tenemos nosotros la información hemos revisado es un proceso que no tiene ni pies ni cabeza no tiene ninguna formalidad legal así que nosotros de donde estemos vamos a defendernos a ver algún peruano algún miembro del gobierno peruano o algún miembro de la justicia peruana a ver si son capaces de venir hasta Bolivia buscar la extraditación de Evo Morales nosotros vamos a estar aquí de pie firmes para defender nuestra libertad nuestra democracia y principalmente a nuestros líderes que denuncian constantemente los actos inhumanos así como en el Perú bueno vamos a ir a una pausa pero cuando regresemos ¿qué fue lo que pasó? ¿dónde está el corte? ¿dónde está el punto de inflexión? el diputado el diputado Rolando Enrique Cuellar diputado del MAS ha dicho que ha pedido un informe oral que se ha establecido ya se ha fijado con fecha para el 14 de mayo a la que debe comparecer el fiscal general de la nación Juan Lanchipa debe responder de la nación